Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con azúcar, ya las tenemos listas. Mi mamá va a empezar a batir yemas. Las yemas con la del azúcar. Con azúcar. Sí. ¡Ay! Pásamelo, 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 pásamelo. Ven, ven. Ahorita aquí a todo el mundo se le olvidó las servilletas. Y salieron, y salieron, y salieron así como que nadie las vio. Todo el mundo las vio. Desapareció. ¡Ay, Dios mío! Bueno, perdón, perdón, ya sé. Es que qué barbaridad, que se nos olviden las servilletas ya a la mera hora. Pero bueno, siempre nos puede pasar algún errorcito. No pasa absolutamente nada. ¡Ay, me encanta! Gracias y todos contestaron. Vamos a agregar azúcar. Ya el azúcar, ya la tengo. ¿Ya la mitad? Esto ya se aclaró un poquito. Ah, ya se aclaró, claro. Ya aclaró. Ya está. Ok, voy a poner el aceite de oliva. ¿Estamos usando aceite de oliva? Estos pasteles son como muy mediterráneos, no te dan la impresión. Muy franceses, va. Muy rico, ¿verdad? Bueno. ¡Vaya dura! Ya la tengo aquí. Muy bien. Bajo un poquito la velocidad. Vamos a agregar jugo de naranja y jugo de limón. Ajá. Ya teniendo este batido, ya nada más vamos a alternar lo que son las yemas, las claras junto con... ¿Por qué no me lo vas mezclando? Exacto, lo que te voy a decir. Voy a agregar las harinas. Las harinas. Harina de almendra, harina y azúcar. Y azúcar, ya la tenemos lista. ¿La tengo lista, mami? Sí, esto ya está. La voy a mover muy bien. Exactamente. Y te voy a decir lo que vas a hacer. Sí, Nera. No sé qué vas a hacer. Muy bien. Te voy a decir lo que vas a hacer, no sé. Nada, voy a alternar. Vas a agregar los movimientos envolventes todo, ¿no, guapá? Exactamente. Te vuelvo a pasar tu linda espátula. Exactamente. Ok. Y mientras que mi mamá está haciendo eso, miren qué complicado está la salsa que le vamos a poner aquí encima a esta deliciosa torta. Así que, por favor, véanla. Está hasta medio cuarteadita. Eso que significa que es una torta. No es ningún pastel, no es ningún pie. Es una torta de limón. Como la torta de Santiago de Compostela que hicimos, está fluffy. Su look no es tan muy bonito. Entonces, por esto, la torta de Santiago de Compostela la espolvoreamos con azúcar glas. Al igual que esta, le voy a poner sus frutos rojos encima. Y me le voy a poner, fíjense muy bien, esto es vainilla, ¿verdad? Vainilla. Vainilla. Pensé que, dije, ¿será vainilla? ¿Será vainilla? Pues se me fue el nombre por completo. Miel de abeja. Más, más, más. Hay una miel de abeja de lavanda. Y tengo azúcar glas. Me faltan frutos rojos del bosque. Y la apariencia, ven nada más. Y la apariencia, qué linda que está. El brillo que tiene me gusta, ¿no? El brillo, el brillo. ¿Listo? Y la miel que va a quedar, Faris, tú y yo nos la vamos a comer sentaditos ahorita. En el bloque de 23 centímetros de diámetro, enmantequillado, enharinado. Engasado. Y tengo mi horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados. ¿Tengo que ver con qué lo espesan? Vamos a ver con qué espesan. Hay que ver cuál es la fórmula. Mira qué pasta tan hermosa. Qué bárbara, mamá. Te quedó delicioso esto. No, y sabe, señora, qué quiere que le diga. ¿Qué? Coraciones. Porque unos acusan contra otros. No, está crudo, está crudo. Pero el que realmente estaba crudo, mejor no queremos decir su nombre, es el que está hablando. Entonces, bueno, valor, ¿no? ¿Por aproximadamente cuánto tiempo, mami? 35 minutos. 35 minutos a 40 minutos. Acuérdense que cuando empiece a oler a pastel, ya pueden decir, ya está listo. Mira nada más qué maravilloso, nos está quedando. Qué presentación tan más fácil, tan más rica. Y eso va a hacer también que le dé cierta humedad al pastel, que es lo mejor. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Suscríbete al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesite.